Muy buenos días jugadores, que alegría poder saludarles, hoy miércoles 11 de noviembre del año 2020 cuando el reloj ya marca las 11 en punto de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestro auditor que está para constatar cada uno de nuestros procesos. Jugadores, damos inicio a nuestro sorteo multiplicando tu dinero, 4 mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premiados mix. Así que les deseo muchísima suerte jugadores porque conocemos el primer número ganador, primer listo, suerte, 6. Segundo dígito, 1. Primer número ganador, 61. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito, 1. Segundo dígito, suerte, 0. Segundo número ganador, 10. Reitero con mucho gusto los dos números ganadores, 61 y 10. Jugadores, continuamos la diversión de nuestro sorteo conociendo los tres números ganadores de Pega 3. Les recuerdo lavar sus manos con agua y con jabón para evitar la propagación del COVID-19. Atentos jugadores porque ahora sí conocemos el primer número ganador. UFZ 76. Segundo número suerte. UFZ 19. Tercer número ganador. UFZ 08. Reitero con mucho gusto los tres números ganadores, 76, 19 y 08. Señores, ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Les recuerdo que por la inversión de 5 lempiras usted podría ganar 60 veces su inversión. Así que atentos porque conocemos el primer dígito. 8. Segundo dígito suerte. 0. Número ganador para la diaria, 80, con su símbolo de sueños café. Otros números que le relacionan son el 27 y el 61. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el antebrazo derecho. Su carta astrológica, Géminis. Mucha suerte, jugador, si usted invirtió para más uno. Y este es el 1. Número ganador para la diaria, 80, con su símbolo de sueños café. Y para más uno, 80 más uno. Muchas felicidades. Jugadores, espero que han sido muchos los afortunados ganando en este día. Les comento que ya pueden ingresar a pulpecerca.com para realizar sus compras en línea. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Hoy conocerás la historia de Bárbara. Ella necesita enfrentar el dolor por la pérdida de su esposo. Vencer el desamor. No estás sola. Hoy, gran estreno, 8 de la noche por Telecadena. Taqueritos te motiva a cuidar de tu familia. Recorda que la salud de tu hogar está en tus manos. Continuamos.